Para apoyar a las personas más necesitadas, enfocándose principalmente en las personas en situación de calle que pernoctan en la zona norte del municipio de Tijuana, el Instituto Municipal contra las Adicciones, en colaboración con distintas dependencias y asociaciones civiles, realizaron una jornada de apoyo. Victoria Valdez Pino, subdirectora operativa del IMCAT, nos habló al respecto. Esta actividad desprende del Comité Municipal contra las Adicciones, lo conformamos algunas dependencias del ayuntamiento, algunos organismos de la sociedad civil y algunos voluntarios que se han sumado a esta actividad. La idea es acercar servicios de primer nivel a personas en situación de calle, a personas en situación vulnerable que deambulan en esta área como una estrategia de reducción del daño. Se nos comentó también el por qué precisamente se llevó a cabo en la zona norte del municipio fronterizo. El hecho de que en esta área pues existen personas que seguramente no llegan a ciertos servicios que son principales para atender sus necesidades y la idea es acercarnos a ellos y que ellos sepan que existen posibilidades o diferentes alternativas para poder reintegrarse a la sociedad o para poder acceder a ciertos servicios a los que probablemente no llegan por desconocimiento o por cualquiera que sea la causa. Aparte de los servicios médicos y la comida, Tamar Tejeda nos comparte que es lo que más necesita una de las personas que se encuentra en situación de calle. Lo que más necesita es esperanza y esa esperanza puede llegar por medio de la mano de cualquier persona como estas personas que están aquí el día de hoy. La gente que necesita, bien decía, la esencia necesita ayuda médica, ayuda psicológica, necesita a lo mejor un centro de rehabilitación y no tiene acceso a ello directamente o no se puede acercar tan fácilmente, el día de hoy tiene esta opción, ¿no? Entonces, para mí, esperanza. Para mí, que somos una asociación religiosa o que creemos en la fe, es la fe. Del mismo modo, la directora del programa de prevención del delito hizo saber cómo es que apoya a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil Municipal en estas jornadas. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Prevención del Delito, trabajamos en coordinación con INCAT para ser parte de este Comité Municipal contra las Adicciones y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas y ofrecerle los servicios que también ellos atienden. Una vez que la persona en caso de es detenida en la estancia municipal y que se le da la opción de que saliendo de la estancia, ellos pueden ir a un centro también o pueden ir a INCAT. Informó para CNR Televisión, Luis González.